Héroes por un día. Hoy les traigo el caso de Hernán Peguironi, el ex delantero que jugó en San Lorenzo entre el 2003 y el 2009, donde marcó 12 goles en 57 partidos. El látigo, pues así lo operaban, en un partido contra Boca en el que la usó a 2005, marcó un triplete que sirvió para que San Lorenzo gane el clásico 3 a 0. Luego de aquel partido, la carrera del látigo se vino abajo, ya que no pudo recuperar su nivel y jugó en varios equipos de Sudamérica y en muchos equipos del ascenso.